Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente presentaron las perspectivas hidrológicas del presente trimestre. De acuerdo a los expertos, los caudales de los ríos presentarán un déficit entre el 45 y 60%, con mayor énfasis en los meses de mayo y junio de este año. Estas condiciones se deben a la irregularidad territorial y temporal de las lluvias que han afectado el escurrimiento superficial, la recarga de los acuíferos y el volumen de agua almacenada en lagos, lagunas y embalses. Como lo hemos visto, el 2015, el 2016, 17 y el 18, vamos a ver reducciones en los ríos entre el 45 al 60%, reducciones significativas de los ríos, entre el 45 y el 60%. Y estamos viendo en los acuíferos del país una disminución sostenida en los niveles de acuíferos. Hasta casi cuatro metros y medio en algunos de estos acuíferos. En el de San Miguel, por ejemplo, que vamos a tener reducciones de hasta 4.44 metros. Eso es mucho. Tomen en cuenta que el acuífero de San Miguel tiene una extensión de 2.500 kilómetros cuadrados.